Te vas a acomodar completamente, con los ojos cerrados, en la postura ideal, acostado sobre el suelo, cómodamente tratando de estirar las cervicales, llevando el mentón hacia la garganta, los brazos a los costados del cuerpo, con las palmas de las manos apuntando hacia el techo, hacia el cielo, la columna vertebral se siente flojita en el suelo, siento el apoyo de los músculos de la espalda, las caderas, si necesito flexionar un poquito las rodillas para apoyar mejor la parte de la cintura, puedo meter algo debajo de las rodillas, una almohadita, una toalla doblada, lo que sea. Las piernas van un poquito separadas, cayendo hacia los lados y esa es mi posición ideal, en la que voy a tratar de soltar el cuerpo sin tensión, buscando trascender el cuerpo físico, conectando profundamente con la conciencia del presente, la energía y el universo. Estamos con la presencia del color verde, puede ser luz verde, puede ser una imagen, una realidad como tara verde, un corazón luminoso, verde o una llama de luz. Puedo colocar eso a mi alrededor o sintiéndolo directamente en el centro del pecho. Me voy conectando con la frecuencia del color verde. Comienzo a relajar el cuerpo sintiendo el peso desde los pies hasta las caderas, de mis piernas sueltas. La fuerza de la gravedad que comienza a llevarse las piernas hacia el centro de la tierra me recuerdan la presencia del planeta. Me recuerdan que debajo de mi cuerpo de mi cuerpo está el planeta Tierra, ese ser vivo del que formamos parte. Lo mismo en los brazos, relajo manos y brazos hasta los hombros sintiendo el peso de los brazos que se va pegando al suelo cuando lo puedo soltar. Lo puedo soltar, el peso de los brazos igual que las piernas se suelta y mi cuerpo se va entregando a la tierra. Relajo las caderas y la espalda y voy sintiendo el peso de las caderas, de la cintura y de la espalda que voy a recorrer desde abajo hasta arriba, intentando soltar las resistencias, dejando caer mi cuerpo que se hunde hacia el centro de la tierra. Suelto la respiración en la panza, trato de relajar el abdomen. relajo el pecho dejando que esa presencia de luz verde me conecte con la serenidad, pero también con la sanación que emana de la frecuencia verde de la luz. Relajo la cara, relajo las mandíbulas y comienzo a visualizar mi cuerpo acostado en la naturaleza, sobre el césped, sobre el pasto, sobre la hierba verde. visualizo un gran paisaje, visualizo césped, pasto y hierba verde a mi alrededor. y voy creando un paisaje cada vez más grande a mi alrededor donde veo árboles de hojas verdes. y yo ahí acostado en medio de la naturaleza, del verde de la naturaleza, esos árboles que se mueven, sus hojas se mueven, batidas por el viento, y la superficie de un gran lago de agua de tonos verdes, del cual me encuentro cerquita de la orilla, y observo ese lago también de aguas verdes que se mueven, haciendo pequeñas olas con el viento. Mi sensación de relajación profunda aumenta hacia la tierra, estoy sobre el suelo y conectado con la tierra, con su vibración, y observo como se mueve a mi alrededor la naturaleza verde de la que soy parte. esa brisa que rosa mi cuerpo, que mueve también la hierba a mi alrededor, va disminuyendo poco a poco, y las hojas de los árboles también se mueven cada vez un poquito menos, igual que la superficie del lago se va aquietando, y mi cuerpo cada vez más suelto, más quieto, más entregado a la fuerza de la gravedad, percibe también la quietud del entorno que va aumentando, por lo tanto, disminuye la brisa, se va quedando quieto el paisaje, el pasto, las hojas y la superficie del lago, observo como crece la quietud también en mi interior, comienza a aparecer el silencio, el mismo silencio que habita a los seres a mi alrededor, a los árboles, al pasto, y también a la superficie del lago que se va quedando cada vez más sereno, volviéndose traslucida el agua verde, y todo se vuelve quietud, adentro y afuera, y en esa quietud comienzo a sentir la vibración de la naturaleza a mi alrededor, y el verde del césped que me rodea comienza a contagiar de verde mi cuerpo, y esa conexión con la frecuencia de luz verde fluye también hacia la naturaleza, y se va creando una comunión a partir del color verde de luz, de energía, fluye a través de mi cuerpo, la luz verde como savia, percibo una red de energía verde fluyendo por cada rincón de mi cuerpo, que no se detiene en el exterior sino que se conecta con la naturaleza, y la fuerza de la tierra, la fuerza de la naturaleza, la fuerza sanadora del verde, me invade, en mi cuerpo se vuelve luz, y esa luz verde va creciendo en mi interior, llenando cada rincón, en mi interior, soy consciente de la presencia del verde, y dejo que esa frecuencia sanadora de luz verde, acuda allí a donde sea necesario sanar mi cuerpo, mi cuerpo físico, mis emociones, recuerdos, recuerdos, con todo el poder sanador de la naturaleza, percibo esa luz verde, yendo allí a donde haga falta, y me quedo prestando atención, trayendo ese pensamiento repetitivo, un recuerdo que no me deja en paz, un recuerdo que me preocupa, libero también el futuro y lo sano, y me vuelvo la sanación, dejando que el verde de la naturaleza, la luz, se haga cada vez más fuerte, se expanda, y me abrace completamente, me vuelvo la sanación, y me entrego, al poder sanador, de la frecuencia verde de la luz, yo soy la sanación, yo soy la sanación, yo soy la sanación. Voy a hacer esto lo que digo, yo soy la sanación, y me levanto bien. Lo quiero ver esto. Voy a hacer esto lo que quiera hacer, voy a hacer esto lo que nos va a la sanación. Voy a hacer esto lo que Saudi Arabia, y voy a hacer esto lo que estoy haciendo. Quiero, Gracias por ver el video. 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 Gracias.